Bueno, estoy próxima a viajar a Oaxaca, México. Fui invitada especialmente para ser parte de un evento internacional de acuarela que se va a realizar por primera vez en esa localidad. Y bueno, casualmente el organizador me propuso esta idea de ir, porque son pocos los convocados a ese lugar a fin de justamente ser parte de los artistas invitados. Entonces fue todo un camino que tuve que empezar a hacer, intentar recaudar dinero. Esto más o menos se dio desde junio, julio, agosto. El viaje a Oaxaca específicamente lo tendría más o menos el 8. El 8 de noviembre. Es exacto, el 8 de noviembre, pero bueno, yo tengo que hacer un caminito largo, así que paso por Buenos Aires, en Buenos Aires hago San Pablo o Brasil, y de Brasil salgo para México. Pintar en vivo con acuarela, en mi caso voy a trabajar lo que más manejo y en lo que más me especializo, que es retratos y tal vez algo de figura humana. Este, se hacen clases demostrativas con participación de gente local y también aquellos que se quieran acercar hasta allí, ¿no? Que ya se han convocado de diferentes países. Van muchos latinoamericanos. Yo en este caso me siento afortunada por ser la única, la única, claro, la única, la primera vez a este evento. No solo de Salta, sino de Argentina y de alguna manera traté de llegar a algunas personas que pudieran apoyarme, pero no he logrado resultados, así que estuve averiguando y tal vez por ahí hice llegar una nota, pero, bueno, no he tenido respuestas favorables directamente, no tuve respuestas, y, bueno, lo que me quedó fue intentar ver la manera de llegar. Por eso, bueno, tengo un camino largo y salgo antes para poder llegar a destino. Esto es un concurso internacional, donde justamente nosotros presentamos una obra en la técnica acuarela, y, bueno, no sé, esto es un evento, ¿cómo decirlo? Es una ventana al mundo, porque todo el mundo te ve. Hay auspiciantes muy importantes, como Daniel Smith, que es una marca internacional de acuarela, Skoda, y, bueno, yo quiero mencionar a Herrera, José Herrera Gallego, que es el organizador de este evento. Él está también haciendo mucho, muchísimo esfuerzo para que esto se logre, y, bueno, también me hubiera gustado en otro momento que hubieran hablado con él, pero, bueno, yo ya dejé en el canal su número, también para que comente sobre el evento, y que, bueno, se hizo una convocatoria masiva de gente, pero, bueno, nosotros somos los invitados especiales. Digo, nosotros en plural, porque van, como digo, invitados de otros lugares del mundo, y, bueno, sobre todo de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Brasil, y, este, algunos de Centroamérica, y, bueno, también locales de México. Este, bueno, no, si hubiera alguien que también pudiera darme alguna mano en lo que sea, bienvenidos. Bueno, mi estadía por ese lugar va a ser, precisamente, del 9 al 16. 16 ya tengo el día de retorno, en realidad culminaría un 15, pero yo, bueno, tengo un margen ahí para poder volver tranquilamente. Bien, pues, ¿cómo podemos hacer para contactarte si hay alguna persona del otro lado que esté interesada en poder apoyarte económicamente, o si hay sponsors que quieran ser parte de este evento? Bueno, puedo pasar mi número de celular, es 387-5257-569. Muy bien, ese es mi celular.